¡Tranquila, tranquila, tranquila! Joder, tú eres aún más estúpida que tu marido, ¿no? Oye, ¿cómo es que eres tu desagosa? ¿A qué te refieres? Hola, soy Nuria, tengo 38 años. Me llamo Jesús Gutiérrez, tengo 45 años. Trabajo en Recursos Humanos. Soy fotógrafo, artístico. Vivo en pareja. Vivo en pareja con una mujer maravillosa que se llama Nuria. Mi máximo sueño en la vida es ser madre. Mi máxima aspiración en la vida es exponer. Él decía que yo era su musa. Sobre todo me conquistó su sonrisa, mi punto flaco. Soy demasiado, a veces, impulsivo. Estoy todo el rato corrigiéndole porque se mete en situaciones un poco embarazosas. A veces habla demasiado. No escucha mucho. Ya te digo que Nuria es una mujer que yo no le veo tachas. Pero claro, es que él me provoca. Si no fuera como es, yo no sería como soy. Se pone muy nerviosa, habla mucho. Y bueno, a lo mejor se ve un poco timidilla. Un poquito tímida ella. A veces con sus padres como que no se siente demasiado a gusto. A mis padres como que no les cae muy bien Jesús. No sé si es una cuestión de vergüenza. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que Jesús no tiene vergüenza. Es algo muy personal esto que me preguntas. Entre su vergüenza y mi timidez, pues a veces, no sé, es un cóctel ahí que hace que seamos un poco... ¿Qué te pasa a ti? La gente no nos entiende. Es como una sensación rara, no sé. Él mete la pata y bueno, pues aquí no pasa nada. Me has preguntado el punto flaco. Este hombre no se entera. Y no nos entera.